Hola amigos como están? Recuerdan que hace unos días, bueno, subí un video, un video pasado, sobre este acuario de un video que había perdido, un video que se grabó el año pasado, a finales de año, por ahí diciembre aproximadamente, no recuerden que carpeta de la computadora lo metí, pero bueno el punto es, no se si recuerdan como se veía, como estaba lleno de alga, y la verdad les voy a decir que fue lo que hice para que pudiéramos apreciarlo. De esta forma, no? Y la verdad es algo muy muy sencillo, al alcance de la mano de todos, nada más es cuestión de si están interesados en hacerlo o no. Y me van a decir, oye hubieras empezado por ahí, hubiéramos acabado el video, se hubiera hecho un video de 30 segundos, no? Bueno, dame chance, no? Bueno, pues bueno, que fue lo que hice? Recordarán que este acuario no lo he querido reiniciar, porque aquí es donde se me crían los caracoles selena, entonces por eso no lo he reiniciado. Este, aquí tengo, pues era, es mi amazónico, de hecho estuvo plantado, tuve muchas plantas, todavía el sustrato, pues sigue siendo el nutritivo, que ahorita pues ya, ya no sirve ese sustrato. Este, si quisiera reiniciarlo, pero les repito, aquí pues se me crían estos caracoles muy 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 bien. Entonces, que hice? No, si se acuerdan que yo en la pesera de 40 litros, yo tenía, este, unos cíclidos pequeños que compré y tenía este señor que está aquí, este señor que está aquí, este fulano es el culpable de que ahora el tronco esté completamente limpio, la pared trasera esté casi limpia. Porque miren, ahí se ve un poquito de alga, pero muy leve, y de ahí en fuera todo lo demás ya quedó completamente limpio. O sea, este señor se la botaneó toda, 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 lo dejó limpio, de hecho me limpió aquí también, solamente queda esto poco de alga, es lo único que queda. Esto es lo único que queda de alga. Es muy poquito. Y allá, de ahí en fuera, en dos meses, o sea, fue, yo lo compré en diciembre, por ahí de enero, finales de enero lo metí acá, estuvo todo febrero, marzo, abril, y miren, la verdad, él erradicó con el alga que tenía el tronco. Ya había usado agua oxigenada, así funciona, pero si no erradicas completamente al 100, vuelve a aparecer, este, y la verdad, pues sí, sí me había costado, o sea, la tenía más o menos a reye, pero no la había podido erradicar. Pero a este fulano es el culpable de que, vean, completamente limpio el tronco. Y es alga pincel, véanla, es esta negra. Estaba invadido el tronco. De hecho, si recuerdan ese video, se ve el tronco como tiene bastante alga. Y no hice nada, no adité nada, no metí químicos, no metí agua oxigenada, no puse un twinstar, este, no hice nada más que meter a este señor y los dejé. Le daba sus mantenimientos semanales, este, limpiaba la pecera normal una vez a la semana, a veces una vez cada 12 o 13 días. Este es un acuario de 150 litros. No tengo una carga biológica muy grande, o sea, tendré unos 10, 12 peces, no tengo muchos. Y, pues sí, tenemos nuestro filtro, ¿no? Nuestro filtro casero. Y ese está de soporte porque es lo que hace de este rincón mandarme hasta acá la corriente, ¿no? Y hacer una circulación. Eso es lo único que hace, o sea, nada más tiene unas esponjitas y eso es todo. En realidad, este filtro está secundario y nada me sirve para alimentar este, para hacer una circulación. De ahí en fuera no hice nada, o sea, no metí nada y me sorprende cómo este señor me quitó todo el alga. La verdad es un excelente limpiador. Sí lo recomiendo, pero no para acuarios pequeños. En 40 litros le va a quedar corto, muy rápido. Yo creo que para acuarios mínimo de 100 litros, 120 litros te irá muy bien con el alga. Si no tienes plantados, o sea, y de repente tienes por ahí, te pasa un alguito, se te pasó la lámpara, la dejaste encendida o alimentaste de más y empiezan a salir algas, tienes este señor. La verdad, hasta me ha ayudado con la chamba de estar tallando los cristales y estar haciendo... Él se ha ido acabando el alga como no tiene ni idea. Pues bueno, espero les haya gustado el video. Yo sé que fue un poquito largo, pero quería que en realidad apreciaran y si por ahí pueden comparar con el otro video, ahí se van a dar cuenta la chamba que esto es el señor. Pues bueno, son feos, pero muy efectivos. Y por ahí, como bien me dijo el Doc Villegas, la verdad, estos fulanos son los que le ayudan a veces en sus estanques donde él cría, tenerlos limpios. Pues bueno, espero les haya gustado el video. Pero regálenme un like si les gustó este video, un dislike si odian a los guppies bebés, como aquí tengo guppies también. Una suscripción de que si les gusta, aquí va el canal. Y si no, pues déjenme ahí su mentada de menta en la caja de los comentarios. Pues bueno, soy su amigo Joan, nos vemos en la que sigue. Chao. Chao. Chao.